A partir de este momento comenzamos a acompañarlo con Agroverdad, el programa agropecuario de Córdoba. Y en primer término nos situamos en la localidad de La Tordilla, en el noreste de la provincia de Córdoba, donde se llevó a cabo el quinto remate anual de la cooperativa de tamberos de esa población. Fuimos invitados por la cooperativa de tamberos de La Tordilla para asistir al quinto remate anual de reproductores organizado por la entidad. Se subastaron tanto ejemplares de razas de carne como para tambo. Una buena cantidad de público colmó la tribuna de las instalaciones de la cooperativa en La Tordilla. Y por cierto, fue todo un gusto para nosotros conversar con los anfitriones de este remate, los directivos de la cooperativa de tamberos de La Tordilla. ¡Gracias! 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 Se ha atravesado bien este desafío. Sí, gracias a Dios se ha hecho remate el quinto. Solamente había sido suspendido en la pandemia, pero bueno, fue un muy buen remate, con muy buenos precios, satisfactorios. La gente está entusiasmada nuevamente con el tema de volver a llevar buenos reproductores a sus campos, así que bueno, muy contento con el resultado. Además me parece que es subrayable el hecho de que hayan enviado ejemplares, cabañas por ejemplo, de General Dehesa, si no me equivoco, General Cabrera, y también de Tienfunes, o sea, de lugares bastante apartados aquí de La Tordilla. Sí, sí, la gente ha traído animales de muy lejos, junto con cabañas locales, ¿no? Que tienen muy buena hacienda, pero bueno, es un poco a la confianza que nos están teniendo año tras año que la cooperativa viene realizando anualmente estos restos remates, ¿no? Y les cuento que el resultado del remate les está dejando el envión para ya pensar en el sexto. Sí, sí, esa es la idea, ¿no? Ya pensando en un próximo remate, este año un poco separado de la parte agroindustrial, por un problema organizativo nada más, pero bueno, sí, pensando en el próximo año, ¿no? O sea, y poder hacerlo un poquito más grande. Marcelo Novar, precisamente creo que el presidente nos acaba de dejar más o menos anticipado qué es lo que se viene después del remate, de manera que le pedimos que nos cuente. Sí, así es. Lo hicimos separado, pero tenemos previsto para el 2 y 3 de noviembre una expo comercial, donde normalmente en los últimos años se han dado más de 30 expositores en el rubro agrícola, ganadero, de maquinarias, y también vamos a tener la parte ganadera en ese día. O sea, esto ha sido una previa a la de hoy, como para tener también en la próxima expo, también ganadería. Claro, vale esta ocasión para invitar a las empresas a que se vayan anotando para participar de la expo, por un lado, y también al público para que vaya agendando la fecha, ¿no? Sí, sí. A partir de que pasara el evento de hoy, comenzamos con la publicidad full para hacer de que sea una expo grande como la que hicimos en los últimos dos años, que todos los años viene en aumento. Bueno, vamos a presentar a otros miembros de la conducción de la cooperativa de La Tordilla, así que dígame su nombre y su cargo. Mi nombre es Dante Gili, y bueno, soy el tesorero por este año de la cooperativa de La Tordilla. ¿Y usted, amigo? Luis Marcelino, bócal suplente. ¿Y en tu caso? Genaro José Matías, secretario suplente. Y de La Tordilla trasladamos las cámaras de Agroverdad a Villa Santa Rosa de Río Primero, donde asistimos a un evento que verdaderamente nos sorprendió. También estuvimos en el gran remate rural que se había organizado en Villa Santa Rosa de Río Primero, organizado por el martillero Sergio Aguirres. En estas imágenes estamos viendo un momento de la subasta, en este tramo de la subasta de tractores, tractores de distintos modelos y también de distintos años. Nos sorprendió la agilidad con la cual se estuvo efectuando este gran remate rural en Villa Santa Rosa. Sergio Aguirres nos realizó un balance acerca de este gran remate rural. Sergio Aguirres, nos hemos venido hasta aquí, hasta Villa Santa Rosa de Río Primero, respondiendo a tu invitación para que presenciemos por primera vez, tengo que confesarte, un gran remate rural de maquinarias usadas y de un montón de rubros más. Así es, Juan Carlos. Muchísimas gracias, integrado, por haber estado acá presente. Bueno, hemos tenido una jornada espectacular realmente, la gente nos ha acompañado de todos los puntos de la provincia, de provincias vecinas y bueno, se ha desarrollado el remate como estaba esperado, gracias a Dios, con una muy buena venta. O sea, muy buen trámite, rápido pasaron las máquinas. Sí, 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 muy ágil y bueno, los clientes han respondido, así que bueno, estamos vendiendo con buen plazo y la gente ha respondido a la expectativa que teníamos. ¿Y qué ha sido lo mejor que ha pasado y se ha vendido? Bueno, los camiones fueron, los camiones y los carretones fueron la estrellita de la tarde, que han superado los 30 millones de pesos y después, bueno, los tractores, como siempre, los tractores siempre son los más atractivos porque se junta gran cantidad de tractores, ¿me entiendes? De todas marcas y modelos, entonces bueno, hay para todos los gustos y es lo que más se vende en los remates. Saludarlo y felicitarlo por este tipo de iniciativas y trabajos y habernos permitido también, de alguna manera, ser participantes. Bueno, le quiero agradecer a usted, primero que nada, por estar acá y quiero que me permita usted agradecer a toda esta gente que nos ha acompañado hoy día. Así que bueno, para ello también le agradecimiento a todos los muchachos y les pido un aplauso a todos ustedes por estar acá presentes y por la gente de Canal 12 que nos ha acompañado. Muchísimas gracias. Y ya repasando la agenda de eventos para la semana que viene destacamos la realización en la ciudad de Honcativo en la filial Honcativo de Federación Agraria Argentina de un curso sobre drones. En esta oportunidad una jornada sobre uso y aplicación de drones para el sector agropecuario. Un poco siempre la filial va tratando de ir adecuándose a las necesidades de conocimiento de los productores y esto es algo que ya está instalado, creemos que el productor todavía está necesitando información. Por eso junto al grupo de jóvenes federados pensamos en que esta jornada podría ser muy atractiva para los productores y de mucha utilidad. La fecha es el próximo jueves 10 de octubre a partir de las 8 y 30 aquí en el Salón de Usos Múltiples de la filial de Federación Agraria. Paréntesis, nuestro primer paréntesis en esta edición de Agroverdad, el programa agropecuario de Córdoba Recuperar es la primer fábrica de fertilizantes microgranulados de Argentina. Desde Córdoba desarrollamos soluciones nutricionales y bioestimulantes para cada cultivo. El Triunfo Somos un equipo de personas que nos une a un claro propósito. Más de 30 años apostando por la creación de valor. Cuando confiás te animás a cualquier desafío. Por eso Manu va a ser judo y la peque va a jugar al bajo. Cuando confiás, seguro podés. La segunda, seguros. Lo primero, sos vos. ¿Y? ¿Bien? Bien. Sí, pero me parece que vos te vas a tener que asegurar contra pelotazos, ¿eh? Y vos, contracaídas. Hasta. Señor productor, contrata ingenieros agrónomos con matrícula profesional. Actúe con responsabilidad social. Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Córdoba. Presentan Cooperativa Unión Agrícola de Leones y Asociación de Cooperativas Argentina. La próxima escala de Agroverdad va a ser la zona de la ciudad de Altagracia, en el centro de la provincia, donde tuvo lugar la primera edición de Expovay. Expovay, exposición de biología, agro e industria en la zona de Altagracia, en un predio que albergó stands de 150 empresas, la mayoría de ellas regionales, pero también representantes de grandes marcas. La muestra abrió así un canal de ventas para concesionarios y representantes de compañías nacionales. Expovay fue acompañada por un ambicioso programa de conferencias que contó con destacados especialistas como Daniel Igarzábal, Roberto de Rossi, Luis Lanfranconi, Diego de la Puente, Ernesto Carreño y otros numerosos expertos de reconocida trayectoria. En esa exposición nos detuvimos en el stand de la Asociación de Cooperativas Argentinas. Javier Ludueña, la Asociación de Cooperativas Argentinas se vino a la Expovay dándole, brindándole un apoyo verdaderamente protagónico, importante, me parece, ¿no? Sí, desde el momento que nos invitaron a participar de la Expovay, Expovay, de Despeñaderos, de Acopio de Despeñaderos y de la Oficina Comercial de Alta Gracia, bueno, vinimos a apoyarlos a la gente con todo lo que teníamos. Claro, y trajeron un disertante de primera línea. Sí, como esta Diego de la Puente. Claro, Diego de la Puente de la consultora Novitas. De la consultora Novitas, exacto. Bien, te hago una consulta. Veo que hay carteles de AL2, vale decir, la billetera virtual de la Asociación de Cooperativas Argentinas y la segunda. ¿Cómo está funcionando acá en la zona? En la zona está con una alta participación, tanto productores y, bueno, y ahora en este momento con el tema del transporte también, la están utilizando. Y, bueno, una muy buena aceptación. Guillermo Rodríguez, ¿y cuáles son las ventajas, los beneficios de contar con la billetera virtual AL2? Porque, evidentemente, por alguna razón fue que ustedes impulsaron ambas, la Asociación de Cooperativas Argentinas y la segunda, esta billetera virtual, a ver. Sí, se implementó desde hace un poco más de un año, con una alta captación por parte del público, el productor del pescuario, ahora el tema también del transporte de los fleteros, y tiene muchísimos beneficios, funciona como una billetera virtual de cualquier otra entidad financiera, con la ventaja también, muchas veces por parte del productor agropecuario, de contar con los fondos a las 72 horas de haberse liquidado el grano, de haber entregado el grano. ¿Y el costo de tener la billetera virtual? Es totalmente sin costo alguno, para la persona física no tiene ningún tipo de costo, puede realizar y recibir transferencias en el acto como cualquier otra billetera virtual de cualquier entidad financiera que funcione en el país. Supongamos que yo, productor, me quedé muy interesado por lo que acabas de mencionar, ¿cómo hago para, bueno, para arrimarme y llegar a tener una billetera virtual? Es muy simple, los pasos son muy simples, es descargarse la aplicación y a través de unos simples pasos queda instalar la billetera y a partir de ese momento puede comenzar a funcionar a través de esa elaboración o recibir el dinero en la misma billetera. Por supuesto, quizás previamente o durante el proceso, conversando con ustedes para asesorarse y familiarizarse con la billetera virtual, ¿no? Sí, por supuesto. Cualquier duda que tenga, tenemos los canales de comunicación, de WhatsApp, incluso tenemos la misma herramienta de la billetera, la AL2, tiene un equipo, un soporte que está funcionando las 24 horas detrás de dicha billetera. Javier, y entre el centro de acopio que vos tenés a tu cargo en Despeñaderos y la oficina comercial en Altagracia que atiende Guillermo. ¿Están moviendo un buen volumen de granos? Sí, en estos momentos estamos moviendo muy bien, un buen volumen. Estamos trabajando en conjunto también, tratando de abarcar la mayor cantidad de clientes en una zona bastante amplia. Y creo que en los últimos años, o en los últimos varios años, la Asociación de Cooperativas Argentina ha demostrado la confiabilidad con la que se puede operar con ella, ¿no? Creo que nunca falló a nadie. Y sí, hoy en día lo que es el nombre de ACA le imprime una confianza y el productor cree en eso y nos ayuda muchísimo también, ¿no es cierto? Guillermo, y ACA, a través de ustedes, ¿qué le puede ofrecer al productor, a un productor que se acerca o a un productor que ya está vinculado con ustedes? Negocios variados desde cualquier sector, tanto acopio como insumos. Estamos continuamente vinculados a ambos sectores y podemos ofrecerle alternativas de negocio muy variadas para que el productor sienta que puede estar haciendo el mejor negocio con una firma que ya cuenta con más de 100 años. Y ya en las ciudades de Córdoba participamos del lanzamiento que la empresa FMC realizó para el territorio cordobés de su más nuevo producto, Coraje Nevo. Durante una reunión con distribuidores y productores referentes, la compañía FMC presentó para la provincia de Córdoba su último gran lanzamiento, Coraje Nevo, una evolución del insecticida Coraje, cuya efectividad ya se conocía. El nuevo producto es un avance con una serie de diferenciales que lo torna aún más eficiente y eficaz que la anterior, ampliamente posicionado entre los productores. En la presentación también se contó con la participación y una disertación del experto en plagas agrícolas, Daniel Igarzábal, quien como siempre hizo aportes más que interesantes sobre la actualidad de las problemáticas y el panorama que se avizora para la campaña que se está iniciando. A principios del año que viene vamos a tener una linda y soqueada, como dijo el ingeniero Daniel Igarzábal en esa reunión de FMC, en un momento en el tercer bloque de Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. ¡Gracias! En 2024, celebramos los 15 años del Draper Argentino, orgullosos de un producto con calidad de exportación. Sumate a nuestra comunidad. Pierre Santi. Buenas cosechas. Conozca la red de estaciones agrometeorológicas de la Bolsa de Cereales de Córdoba, www.bccba.com.ar Ya se nos hizo costumbre. Cada vez que decimos Somos Tecnomil, los creadores de Atramil, la respuesta es cantada. ¡Ah! Así que son ustedes. Presentan Cotagro de General Cabrera y Asociación de Cooperativas Argentinas. Ascanelli es una de las marcas de sembradoras reconocidas en la provincia de Córdoba y en el país. Con Roberto Ascanelli, de la fábrica de Río Tercero, estuvimos conversando acerca de su más reciente versión de sembradoras. Roberto Ascanelli, a sus espaldas, uno de los últimos modelos de sembradoras que ha sacado la fábrica Ascanelli, un equipo verdaderamente, no sé, poderoso, robusto, en fin, algo que es la época indicada esta como para poner el ojo, ¿no? Sí, bueno, por eso Ascanelli ha remodelado su línea de sembradoras, aplicando, ¿no es cierto?, en esta RS5000, la cual, la principal característica sobre los modelos anteriores es que tiene 10 centímetros más de despeje, que era muy importante para el tema del transporte, tiene un sistema de lanza totalmente hidráulico que se maneja directamente de arriba del tractor, que no hay que poner pernos ni bajarse a armar nada, y eso hace también que la máquina sea mucho más ágil cuando se cambia, ¿no es cierto?, de lotes o cuando la tienen que cargar en los carretones, también se trabajó mucho con el tema de la autonomía, por eso tiene doble tolva, una exclusiva de semillas y las otras de fertilizante, para poder hacer simple y doble fertilización, y también estar equipada con todos los sistemas últimos de tecnología, de precision planting, ¿no es cierto?, corte surco por surto, fertilización y siembra variable, ¿no es cierto?, bueno, eso es en realidad lo que hoy está buscando el productor para poder tener muy buenas cementeras y muy bien controladas. Estas últimas tecnologías que usted ha mencionado, ¿salen ya con la máquina de fábrica o es a pedido del comprador? Bueno, eso siempre, la máquina sale en función de lo que pide el cliente, ¿no es cierto?, pero en realidad estamos viendo que el 70, el 80% de las máquinas que se venden son todas con tecnología, o sea, es lo que está apuntando hoy el productor y creo que es lo que va a seguir, ¿no es cierto?, en este momento, hacia donde se apunta el sistema de corte de surco por surco produce un ahorro del 50%, el 10%, perdón, de las semillas, o sea que eso hace que en el caso del maíz que son, ¿no es cierto?, las semillas son caras, al no hacer encimar en la cabecera, encimar en los cortes, en los lotes con cuña, entonces todo eso hace que el ahorro de semillas sea muy eficiente. Una pregunta que seguro que siempre les hacen a ustedes más en estos tiempos, ¿cómo se puede pagar? Tenemos distintos planes propios, ¿no es cierto?, de financiación a uno, dos, tres años y también, bueno, están los créditos de banco que hoy están, hoy es lo que más la gente busca porque está a cuatro años o cinco años, entonces, bueno, entonces la inversión de hoy en la sembradora lo que es grande también se diluye en el tiempo, ¿no es cierto? A la próxima nota la vamos a arrancar con un concepto que pronunció el ingeniero Daniel Igarzábal durante la reunión de lanzamiento para la provincia de Córdoba de Coragen Evo, que para principios del año que viene habría que esperar una linda y soqueada. Ingeniero Daniel Igarzábal, te prometo una cosa, que no te voy a preguntar nada acerca de la chicharrita. Ah, bueno, allá vos, porque ahí sí que hay grandes novedades. No, ¿viste? Ya te pensaste. ¿Cuáles son esas novedades? que se está cumpliendo todo lo que yo decía, que viene despacito y que no va a ser problema hasta fin de año. O sea, que pueden sembrar tranquilos, hermano. Sembrá, sembrá. Bien. Pero yo subrayé una expresión que vos utilizaste acá, ya cambiando, saliendo de la chicharrita, que enero puede ser un mes muy isoqueado. Sí, sí. O sea, los inviernos acomodan las poblaciones de insectos, fundamentalmente de las orugas, o sea, de los lepidópteros, de las mariposas, porque todas se acomodan a una determinada temperatura y salen todas juntas. Entonces, en otros inviernos que han sido bastante suaves, van saliendo de a poquito, salen algunas, muchas se mueren por el suelo que está demasiado seco. Bueno, lo que pasa con inviernos que son bastante fríos, como este que nos ha tocado, es emparejar esas camadas o generaciones. Entonces vamos a tener una primera que va a ser baja en noviembre y diciembre y ya a partir de enero vamos a tener poblaciones muy importantes de orugas, como ha sido históricamente en los años de invierno frío. De manera que inviernos fríos y verano probablemente medio falto de agua, ¿no? Sí, sí, no importa si tienen agua o no tienen, pero digamos van a tener temperatura que es lo que necesitan. Entonces, invierno frío y verano cálido, eso es lo que hace que las poblaciones de orugas sean altas. Por consiguiente, ¿cómo enfrentar esa muy probable situación? La situación va a depender, digamos, no solamente de las orugas sino de cómo vengan los cultivos. Porque si vamos a tener falta de agua y vamos a tener plantas estresadas, la cantidad de hojas que produce un cultivo es muy distinto en una o en otra situación. Cuando tenemos plantas con muchas hojas se puede permitir que las orugas coman un 20, 25, un 30% de las hojas y no hay ningún problema. Pero si tenemos plantas estresadas, plantas que tienen muy pocas hojas, si me comen el 5% ya me están influyendo en el rendimiento. Por lo tanto, no es lo mismo, antes estábamos acostumbrados a hablar de porcentajes de desfoliación y no de número de orugas. Eso ya no va más. Hay que adaptarse, digamos, a la situación observando cuál es la situación de la soja. Si la soja está estresada, la cantidad de orugas que se permite es mínima. De manera entonces que quien te esté escuchando, ese es el dato que tiene que apuntar, ¿no? Sin lugar a dudas, plantas estresadas igualan mayor impacto de la plaga. Una cosa es la sequía y otra cosa es la sequía más la plaga. Totalmente distinto. Es tres veces el daño que puede causar la sequía lo causa la sequía más la plaga. no solamente con la oruga sino también con otras que a veces no las vemos como son las arañuelas y los trips. Y con esta nota concluimos la presente edición de Agroverdad, el programa Agropecuario de Córdoba. Nos vamos a reencontrar con ustedes por la pantalla del 12 el próximo lunes a eso de las 6.40 que pasen un lindo fin de semana en la provincia de Córdoba.